Mientras que en 2009, el año en que más armamento se incautó en la última década, se decomisaron casi 100.000 armas. En la mitad de este año no se ha llegado ni a mil, de acuerdo con la información pública disponible de la Procuraduría General de la República. Además, el poder de fuego incautado ha disminuido, pues ahora la pistola que más se ha decomisado es la Parabellum, un arma diseñada en Europa para uso policiaco y que en instancias oficiales casi está en desuso en el mundo. Un informe de la PGR, proporcionado a través de transparencia, indica que, de 1999 hasta mediados del año pasado, la Fiscalía había incautado casi 200.000 armas en operativos contra la delincuencia organizada. Una pequeña parte de ese armamento incautado al crimen organizado se trata de cuchillos y otras armas blancas, que son 236 piezas en estos años. El resto se trata de pistolas, escopetas y armas largas de diferentes calibres y en el listado hay incluso armamentos de alto impacto, como subametralladoras, ametralladoras, lanzagranadas y lanzacohetes. En el informe de PGR, se percibe la tendencia de los decomisos de armamentos en algunos sexenios. En los dos últimos años del presidente Ernesto Zedillo, la Procuraduría decomisó en promedio 1.171 armas. En el sexenio de Vicente Fox, se decomisaron al crimen alrededor de 28.332 armas, unas 3.656 por año. En tiempos de Felipe Calderón y Nojosa, se muestra un marcado repunte en decomiso de armas, pues en este sexenio en que se inició la llamada guerra contra el crimen organizado, se decomisó el 75% de las armas de los últimos años. En esos seis años, la PGR incautó 146.227 piezas, es decir, 24.371 armas por año. En los primeros dos años que se tiene reporte de la PGR en este sexenio, 2013 y 2014, se ha decomisado 13.826 armas, con un promedio anual de 6.913 piezas de diferentes calibres. Apenas el 13 de febrero de 2015, la Procuraduría coordinó la realización de una reunión bilateral entre México y Estados Unidos para abordar el tema del combate al tráfico ilícito de armas de fuego. La mayoría de las armas incautadas en México y en América Latina, aunque tienen diferentes países de fabricación, proceden de Estados Unidos. En la relación con Estados Unidos han ocurrido casos como el operativo denominado Rápido y Furioso, en donde a través de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF por sus siglas en inglés, el gobierno estadounidense filtró armas a México con el objetivo de rastrear el paso de estas a los criminales de este lado de la frontera y así dar con los delincuentes. Una de las armas de la fallida operación apareció en la guarida de Joaquín, el Chapo Guzmán, tras su recaptura en Sinaloa.